La venida de Jesús está cerca. Ya les he dicho que hay una gran diferencia entre astronávegos y ovnis. Los ovnis vienen de los reinos abismales o reinos infernales y los astronávegos vienen del eterno. Ellos vienen, los astronávegos vienen envueltos en las nubes. El astronávego de Jesús, de Jesucristo, que es el rey, es Dios, fue Dios en la tierra. Era Dios encarnado en la tierra. Es un sol, es en forma de un sol, un sol muy brillante. Ese sol aparecerá. Vendrá con todas sus tropas celestiales, vendrá rodeado de todas sus tropas celestiales. El sol es muy, muy grande y vendrá rodeado de tropas celestiales. Es una forma de sol. Todas las tropas celestiales de Jesucristo, de Yeshua, son... Tú miras esta noche hacia arriba las estrellas y todas esas constelaciones que ves arriba, todas ellas. Menos algunas que se autodestruyeron en su momento. ¿Cuáles constelaciones se autodestruyeron? La principal, Orión. Orión y Sirios son la torre de control de las constelaciones caídas y son los que lideran el movimiento de Lucifer. El movimiento de Cava, del Cava, del Cábala, del cubo negro aquí en la tierra. El movimiento ocultista, el movimiento de la magia y el movimiento de todo lo que son los famosos viajes astrales y todo lo que tiene que ver con la nueva era. Está liderado por un ángel gaído que se llama Lucifer. Ellos llegaron hace 5.000 años con los Zemnis a la tierra. Llegaron en Egipto, lo que era Egipto, Babilonia, India, China, todo Asia, África. El primer continente donde llegaron fue África. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es que el astronávego de Jesús es un sol, es una especie de sol, una especie de sol muy brillante, muy, muy, muy brillante. Y vendrá rodeado. Tú mira esta noche hacia arriba, hacia las estrellas, allá arriba, arriba. Todas esas son constelaciones. Y esas constelaciones, las que no están caídas, que están en otro estado de conciencia, en otra octava, octavas mucho menores, porque el universo se compone de octavas, no hay dimensiones. Eso es otro engaño de la cabeza, es otro engaño de la Matrix, es otro engaño de Lucifer. Eso es la falsa ciencia, no hay dimensiones. Entonces, son como corrientes de agua, digamos así, cada una está en una octava, en diferentes niveles. Y él va a venir del cielo. Él va a venir de octavas muy mayores y vendrá venido en las nubes, dentro de las nubes. Y esas nubes se convertirán y verán como tú verás a un gran sol, es un gran sol muy brillante. Ese es el astronómico de Jesús, porque es un ser vivo, es un ser real, existe, es. Jesús de Nazaret hace dos mil años era la encarnación de Dios en la tierra para destruir las obras del diablo, para destruir a esas personas que se habían sentado en Jerusalén. Se habían robado años atrás todos los documentos de la casa de Israel y estaban sentadas en Jerusalén. Allí en Jerusalén, en ese Jerusalén actual, que no es el Jerusalén bíblico, estaban ahí sentados y habían creado una religión. Él vino a recuperar a la casa de Israel, el verdadero pueblo de Israel. Y a recordar, pues, realmente lo que es la verdad. Y años después se crea lo que es la Iglesia Bizantina, luego la Iglesia Católica y, bueno, todas las cosas que vemos. Antes de la Iglesia Católica había otra iglesia. Esa iglesia todavía sí vive. Y veremos cómo en los próximos tiempos la Iglesia Bizantina y la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Bizantina rescatarán a la Iglesia, a esta Iglesia Apóstata Católica. Ya sabemos que hay dos iglesias católicas, la que está enredada con la masonería y con el ocultismo y con un desorden y con el progresismo y comunismo. Y, bueno, todas estas cosas con el globalismo, ya lo sabemos. Y también hay otra iglesia que está intacta. Así que veremos cómo la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Bizantina y otra iglesia que también está en Turquía rescatarán. Todo tiene que ver con el cristianismo. Rescatarán a la Iglesia que sufre, a la Iglesia Real Católica que sufre. La Iglesia hereje del catolicismo tiene los días contados. La Iglesia está siendo renovada y veremos cómo la Iglesia será limpiada y cómo obispos, cardenales, sacerdotes, incluso quedará una Iglesia limpia. También veremos un nuevo, digamos, papado, que ya no se llamará papado. Bueno, lo veremos. Francisco pasará la historia y se levantará un hombre que rescatará a la Iglesia y lo veremos. También veremos cómo Irán se convertirá a Jesucristo, a Yeshua, e Irán predicará a la Virgen María. Y una personalidad muy importante del Islam, muy, muy, muy importante, va a tener un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo se le va a aparecer y se convertirá al cristianismo y predicará al cristianismo. Es una persona muy importante respecto al Islam y con ello habrá una conversión de Arabia Saudita al cristianismo y al marianismo. Lo que quiere decir, en breves palabras, es que Irán y Irán en su conversión rescatará al mundo, en su conversión hacia el cristianismo y hacia María. También Jesucristo se le aparecerá a muchos musulmanes y es importante que los musulmanes tendrán encuentros espirituales con Jesucristo. Y también tienen que tener mucho cuidado de que los musulmanes no vayan buscando respuestas a sus experiencias espirituales en el budismo o en la nueva era o en chakras. Las chakras sí existen, las chakras sí existen, son diferentes centros energéticos del cuerpo, pero esos centros energéticos no los debes abrir. El diablo abrió esos centros energéticos para poder infectar a la persona y para poder poner el bichito, ese bichito que parece una serpiente, dentro de la glándula punidal para que ya fuera la sangre y así infectar al ser humano con el virus de la maldad. La maldad es un virus espacial. Lo que tienes es que cerrar esos centros e incluso cerrar la glándula peleal. Esos centros tienen que ser cerrados para que tú puedas adquirir tu humanidad. Cuando los centros están cerrados, es bueno saber que existen y todo eso está muy bien, pero no te metas en movimientos de nueva era, ni abras esos centros, ni hablas la pineal. Si Dios sabe tocar los centros, lo será Él, pero tú deja todo eso cerrado para que tú adquieras el potencial más grande que nos hace humanos, que es el amor. El Espíritu Santo será regado sobre la faz de la tierra. Va a haber una lluvia tremenda de amor sobre la faz de la tierra y la tierra será renovada. Todo un movimiento ateo, todo un movimiento de la falsa ciencia, todo un movimiento progresista, todo un movimiento modernista, todo eso se va a acabar. Y todos estos líderes que tú ves caerán. Y la llegada de Jesús va a ser, Jesús prometió venir primero como en misericordia y ya está aquí el verbo encarnado. Jesús sería el verbo encarnado que está en Juan, en primera de Juan. Y el verbo encarnado hace 40 años que empezó y ya desde hace 500 años, incluso antes, porque la Virgen María se le apareció a los apóstoles. La Virgen María, su primera aparición fue en el monte Haifa, en el norte de Israel, allí en Galilea. Ahí ya se apareció el monte Haifa, que es en realidad su nombre es el monte Carmelo. Pero allí se le apareció al profeta Elías. Incluso el profeta no ya tuvo experiencias con la Virgen, pero todo esto no lo han ocultado con la Virgen María. Así que la Virgen María es el verbo de la misericordia encarnada de Dios en la tierra. Esa es la Virgen María. Y primero vienen como actos de misericordia y luego vendrá como un gran juez. El acto de la misericordia es la presencia de la Virgen María, que llama la conversión del mundo entero. Y la aparición del gran juez sería ese astronávego que parece un sol, que vendrá rodeado de todas las constelaciones. Usted esta noche salga para afuera, mire hacia arriba y verá que todas esas constelaciones están vivas, a excepción de algunas. Están vivas. Hay seres vivos espirituales allí que tienen una... Bueno, nos llevan millones y millones de años adelante y vendrán con sus... Y vendrá ese sol, vendrá ese astronávego sol, vendrá rodeado de muchos pequeños ejércitos de todas esas constelaciones. No estoy hablando de extraterrestres, no estoy hablando de viajes astrales, no estoy hablando de nada de eso. Yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de hermanos galácticos, no esto, porque el diablo copia. Ese sol, ese astronávego que es como de Jesús, vendrá rodeado de pequeñas como naves, astronávegos, digamos, de todos los colores. Y de todos los colores, y son las constelaciones que como que es el arco iris, como el arco iris de todos los colores. El arco iris fue el pacto que Dios hizo con millones de personas cuando él la rescató, cuando el barco blanco, un barco que vino del futuro, el barco blanco rescató a millones de personas del diluvio. No fue una persona lo que le están contando a ustedes, estos son cuentos absurdos, cuentos patontos. Porque ya hubo una limpieza del planeta, eso fue, bueno, pueden ustedes ver Claudia Franco, el arca de noven no es lo que te han contado. Puedes ver esa conferencia, Claudia Franco, el arca de noven no es lo que te han contado y ahí lo entenderás. Así que vendrá rodeado de todos esos pequeños carruajes, de esos pequeños carruajes de fuego, esos pequeños carruajes de astronávegos, de todos los colores, igualito al arco iris. Y por eso el diablo copia, y por eso la banderita esa que usted ve, pero esas son obras del diablo. En realidad vendrá ese sol, ese astronávego sol, ahí es donde viene, donde viene Jesucristo. Y ese sol lo vi por primera vez dentro de Maranata, cuando yo vi el astronávego de Maranata, que es el astronávego de la Virgen, ahí había dentro, estaba el arca de la alianza y estaba también ese sol. Ella es la que trae a Jesús. Por eso le dicen bendito sea tu vientre, o sea, ahí en ese astronávego dentro está los astronávegos como el portador del astronávego. Primero viene la misericordia y viene el justo juicio. Así que en breve les resumo. Personas empezarán a tener experiencias espirituales y sentirán a Dios en el Islam. En el Islam muchas personas, verán ustedes hombres y mujeres convertidas, comenzará por las mujeres. Es sentir a Dios en sus cuerpos, es decir, como si Dios las, van a sentir a Dios en sus células, van a sentir al Espíritu Santo en sus células y sentirán incluso locuciones interiores. Por favor, no acudan ni a nuevas eras, no acudan a chakras, no acudan que a Buda, no acudan que a meditación, no acudan a todo eso. Porque el mismo diablo intentará desviar a esas personas que empezarán a tener experiencias espirituales con Jesucristo. Jesucristo es el salvador y el redentor del mundo. Entonces tienen que estar muy... Y la única fuente que deben buscar en ese momento es en las Sagradas Escrituras y una muy buena iglesia. Desafortunadamente la iglesia está hoy muy torcida, pero siempre habrá sacerdotes que hay gente comprometida que la podrán orientar a ustedes. Búsquese en una casa de oración, una iglesia donde se predique la Virgen. Todo lo demás es herejía. La gente lo entenderá con el tiempo que es la Virgen María. La Virgen María es el alma de Dios, pero veremos grandes cambios. No se preocupen porque todo lo que está pasando pasará. Pasará en su momento. Ya les estaré explicando más cosas, pero tengan fe, sigan adelante. Los jóvenes estudien. La vida es muy valiosa. No vote su vida por la borda. No haga nada de su vida. No desperdicien su vida en vicios. No desperdicien su vida en prostitución, en pornografía y en cosas inmundas. La vida es un tesoro. La vida es muy valiosa. Se te ha dado esta vida para que hagas algo de ella. Estudia, prepárate. Hazte persona. Hazte persona de verdad. Espiritualízate en el verdadero ángelio que es Jesucristo y María. Entiende a fondo. Lee las Sagradas Escrituras. Así está una buena congregación. Hazte santo, hazte puro. Hazte inteligente. Dios mismo es la inteligencia pura. Dios mismo es inteligencia pura. Atención. Dios mismo es inteligencia pura. Debes hacerte inteligente. Pero el alma de Dios mismo es amor puro. El alma de Dios mismo es amor puro. El alma de Dios mismo es amor puro. El verbo de Dios es el alma de Dios y es amor puro. Y esa la identificaríamos como la Virgen María. Es tu obligación y tu deber. Tu obligación y tu deber. Convertirte en inteligencia pura y en amor puro. Cuando llegues a ese estado, entonces alcanzarás la octava donde algunos, muchos seres humanos que están siendo seleccionados irán a esa octava mayor. Otros serán desechados. El tiempo se acerca. Sigan adelante con alegría y con gozo. Estudien, prepárense. Sigan sus vidas en paz. Y vean lo que vean. Cierren la puerta. Cierren la puerta. Vean lo que vean. No crean nada. Jesucristo es la verdad. El camino y la vida. Y nadie llegará al Padre. Si no es solo y únicamente a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.